...el plan de Chávez, sino el plan efectivamente de la nación, del pueblo venezolano que lo ha nutrido. Es interesante, Tania, este signo distintivo, porque fíjate cómo en el campo de la derecha se hizo un programa, unas líneas programáticas, ¿te acuerdas? Del 23 de enero de este año que era el programa común de los precandidatos de la oposición. Y eso lo hicieron 400 sabiondos, ¿verdad? Técnicos, que bueno, con todo el respeto que tiene cada uno de ellos en el individual y además con el respeto que nosotros le tenemos a la jerarquía académica, pues, a la gente que haya estudiado, que tiene sus estudios. Pero muchas veces eso se divorcia, muchas veces de tan especializados que somos, que nos divorciamos de la realidad concreta de la gente. Y hay un contraste, pues, evidente entre ese programa común que después, por efecto de la campaña electoral, tuvieron sus voceros que comenzaran a desmentirlo, a demarcarse de él, a decir que sí, pero no, que eso no era, que ese paquete no es mío, ¿no? Y ese programa que sería el que se supone estaría comenzando a visorarse como el de aplicación en un hipotético y a gracia de Dios negado gobierno de Capriles, pues nos habría llevado a un barranco, al barranco del neoliberalismo, del capitalismo salvaje que está haciendo aguas en todas partes. En este caso estamos en un proceso inédito, en medio de un espíritu constituyente similar al que hubo en el año 99 para la discusión de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llenando de pueblo esas líneas estratégicas que el comandante Chávez puso a consideración del pueblo el 11 de junio. No, pues, que estamos ante un proceso que debemos aprovechar. La campaña electoral no debe ser, digamos, obstáculo, ¿verdad?, para que esto se materialice. Al contrario, yo creo que esto le da un sentido distinto también a la campaña electoral porque es completamente deleznable el que de pronto haya candidatos que piensen que su campaña esté divorciada de lo programático, que haya un candidato que se sienta candidato de Chávez y no también candidato de su programa, ¿no? El presidente...